Está Fito Baquet que está queriendo, se sale de la vaina por preguntar nuevamente, ¿a qué hora llega Maciel, entonces el comisario Maciel, con esta comitiva de agentes, a la zona en principio o de la escuela abandonada o de la casa de Catalina? ¿A qué hora llega puntualmente? ¿Tenés idea? Mira, estimo que llegó entre las 16 y 16.45 aproximadamente, en ese rango horario. No lo recuerdo bien, lo tengo en mis notas, pero ese es el horario en que se hizo presente. Y había más policías, se fue con los agentes disponibles en la comisaría en el momento, ¿sí? Y la búsqueda se comienza, empecemos a ser lógicos, chicos en el piso, llega la policía, están los familiares, toman la declaración, dígame qué hizo, qué pasó, no, el tío se fue a buscar una naranja y lo siguieron los nenes y no sé qué más, ¿para dónde van a buscar ustedes? ¿Para dónde van a hacer un perímetro? ¿Al lugar a donde se van a buscar la naranja? Bueno, ¿sabe qué? Donde se determina la zona cero de los rastros y de la posible sustracción, el día 13, en ese mismo horario, un poco más tarde, ya había gente, gente que no dijo nada sobre esa zona. Así que, ojo, porque la secuencia fáctica que se cuenta acá puede ser que no sea así. Y no la quiero afirmar hasta que mi cliente declare. Sí, entienda, ahora ya le doy a Fito Vaque, entienda que hay un gran manto de sospechas sobre su representado, sobre Maciel, un hombre que a la vez incluso, fíjese este dato, ¿no?, que nosotros pudimos obtener, lo llaman al intendente en el momento ya que se sabía de la desaparición y le dicen, no le prestes el auto a nadie porque te pueden plantar alguna prueba, inmediatamente a la hora lo llama el comisario a pedirle un auto. Entonces, hay varios indicios que ponen responsabilidad, por lo menos, del encubrimiento del comisario, por supuesto que vos sos el defensor. Fito, lo que querías preguntarle, así seguimos con la charla. Gracias, Facundo. Hola, Fito, ¿qué tal? Un gusto. Facundo, ¿cómo andás, colega? Mirá, dijiste una palabra que nos encanta al abogado, que es la lógica. Yo te tengo que hacer tres preguntas lógicas. ¿Vos sabés que, no sé, vos sos de Goya o sos de 9 de Julio? Yo nací en Santa Rosa de la Compa y soy abogado hace 13 años en la capital general. Perfecto. Y hace 8 años que estoy en el estudio de Mieras del Plano. Sí, ya sé que estás con Miguel, por eso era una pregunta capciosa. Sé que sos de Santa Rosa. ¿Vos sabés que en los parajes de las provincias Santa Rosa... Sí, te frenan, te frenan. Pará, y además, vos sabés que la autoridad superior, por encima de Dios, es el comisario, porque ni siquiera va a elecciones. Y la personalidad de Maciel, vos sabrás, queda una personalidad fuerte, lo denominan sabelotodo, arrogante, y un policía de calle, no de escritorio. Con lo cual, ante la desaparición de una persona, en esos pueblos, y que me perdonen los derechos humanos y demás, pero se investiga de la siguiente manera. Agarra al comisario, al último que estuvo con el menor, y le dice, vení, vamos a la comisaría. Y hasta que no le dice qué pasó, no le avisa al comisario. ¿Vos sabés, Facu, que funciona así, en localidades pequeñas? ¿Qué los lleva, y la pregunta es esta, pará, pero te hice la introducción a la pregunta. Sí, decime, decime. ¿Qué los lleva a Maciel a renunciar a su personalidad? ¿Qué los lleva a Maciel a contradecir su propia personalidad, y llegar al bronce como hubiese sido haber encontrado a un menor, raptado, secuestrado, porque él sabe de entrada que no está perdido? O sea, es un hombre de campo, estuvo en Curzucuateá, estuvo en varias localidades. Sí, obvio, Fito. ¿Qué los lleva? Buena pregunta. Maciel, desde el comienzo, sospechó de la Odelina, y yo te voy a explicar una cuestión que es fundamental. ¿Y si sospechó? Y ahora vos me vas a decir, sí, obvio, y se pidió al señor fiscal que se proceda también a la detención de ella. O sea, Pito, la detención de Benítez Ramírez y la esposa es producto de la diligencia de Maciel. Es que, Facu, no funcionan así las policías. Bueno, pero escúchame. Pará, no, escuchame, pará, para explicarle a la gente. No funciona la policía así. Primero, te lleva, te da un par de coscorrones, te dice, ¿qué hiciste con el pibe? Y después le avisa al fiscal cualquier actuación. Vos y yo lo sabemos y la gente lo sabe, y la gente de Corriente no tiene ninguna duda que funcione así en esas localidades. ¿Qué los lleva a Maciel a cambiar un procedimiento habitual en la policía que es llevarlo a la comisaría y sentarse mano a mano? Porque si hay algo que gente como Benítez, la Odelina, le tienen miedo, es al comisario en esos pueblos. Entonces, ¿qué los lleva? Esto es lo que quiero que me diga. ¿Qué los lleva a cambiar su propia personalidad? No, a ver, Fito, una cuestión de personalidad, en eso te voy a hacer un paréntesis. Uno puede tener cierto temperamento y no es un delincuente. Disculpame. Yo no dije que sea delincuente. Yo puedo ser un arrogante, puedo ser un soberbio, y eso no quita que haya... Pará, y un manolaje... Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando, perdón, eh. Yo entiendo, Facundo, yo soy representante, pero estamos hablando de un violador, eh, que es un comisario violador. Para mí es un delincuente. No. Sí. No, disculpame, no es un violador. Sí, sí, sí. Falta de mérito sobre ese invierno. No, falta de mérito que le han descartado ahora. Falta de mérito que le han descartado ahora con una víctima que ha dicho y que sabemos, evidentemente, el encubrimiento que está teniendo, ¿no? Es un hombre que está salpicado por la muerte de una periodista también, ¿no? Digo, porque si no, parece que el comisario Maciel ahora es un ángel. No, pero que denuncia... No, pero que denuncia... Estás denunciado. Lo que pasa es que la justicia de Corrientes, así como lo investigaría esto si no estuviésemos nosotros, la justicia de Corrientes ha dejado pasar al comisario porque el comisario que vos defendés y está bien que lo hagas, tiene peso político porque está amparado por un ministro del gobierno de la provincia de Corrientes. Y te explico más. Mirá, acá voy a coincidir. No, pero me dicen que no te ataquemos, pero vos me estás hablando de Maciel como si fuese un santo y para mí es un delincuente y es un violador. Perdóname, Romina, pero lo tengo que decir. No, pero ustedes tendrán que hacer la denuncia correspondiente. Pero la denuncia está hecha, doctor. Por favor. Bueno, no tiene antecedentes penales. No tiene antecedentes penales. Facu, yo coincido con vos que no tiene... No tiene antecedentes. Yo coincido con vos que no tiene antecedentes penales, pero sí tiene una personalidad que es en la que estamos de acuerdo. ¿Revisaron en...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? Perdóname, ¿revisaron...? ¿Revisaste asuntos internos de la policía? Perdóname, ¿revisaste los documentos de asuntos internos de la policía para saber a quién estás defendiendo, por lo menos? No tengo acceso al secreto de sumario y yo no necesito revisar ningún legajo. Tendés que revisarlo, porque si no, estás defendiendo a una persona que decís que no tiene ningún delito encima y lo tiene. ¿Me entendés? Mire, yo he defendido personas con más delitos encima. Igual vos podés defender a quien quieras. Lo que pasa es que yo en el programa, te entiendo, Facundo, a ver, vos podés defender a quien quieras, los abogados podés defender a quienes quieran, pero como estás en un programa justo que venimos después de Nahuel y nos estás hablando de un hombre que parece una mosca blanca, y yo te digo que no. Y nosotros fuimos los primeros porque tuvimos acceso a la documentación y también porque hablamos con algunas de las personas que fueron víctimas de él. y bueno, si fueron víctimas que denuncian. Están denunciados, pero la justicia hizo... Veremos cómo sigue el proceso en contra de Maciel mientras omitimos la responsabilidad penal de los funcionarios a cargo, ¿no? Para arriba, porque acá... Pero el que violó a su subalterna fue Maciel y esa causa que está en falta de mérito se va a volver a investigar. Bueno, pero disculpame, estás cometiendo vos también acá una inobservancia porque le estás imputando directamente el abuso sexual a una persona determinada y que la persona del sujeto activo es Maciel. Ojo cómo se da la información porque esa información no es real. El violador es Maciel. El violador es Maciel, sí. El imputado es Maciel. El denunciado es Maciel. Para que sea abusador tiene que haber una condena firme. Una sentencia que no tenga más recursos. En Corrientes. Claro. En la provincia de Corrientes. Donde si no fuéramos nosotros allí, Facundo, vos sos de acá también, de allá, de acá, de todos lados, si no fuésemos nosotros allí vos sabés que ahí no hay justicia, ¿no? Sobre todo si sos el preferido del ministro. Pienso igual que vos. Pienso igual que vos. Pienso igual que vos. Si ustedes no estuviesen ahí, esto se hubiese cerrado con un accidente con esa declaración. Doctor Díaz-Sanzorena, Roberto Menasoy. Quiero volver a lo que me preocupa. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y entiendo usted la pasión que le ponemos a esto, que es la misma que le pone usted. A ver, quiero volver al tema Loan, que es lo que me preocupa. ¿Qué podemos avanzar? Sí, ¿cómo no? Sea desde el lugar que cada uno sea, en su caso, defendiendo al comisario Maciel para encontrarlo al chico, que es en definitiva lo que nos interesa o qué delitos se cometieron para en las primeras horas no encontrarlo. Yo tengo también conocimiento de los antecedentes del comisario, pero aún el peor de los delitos nada tendría que ver con este caso. Aún cuando fuera culpable de violación, acá estuvo sentado el hijo de la periodista asesinada, o sea, pero corre por un carril paralelo. Quizás describa un modus operandi, quizás describa relaciones y vínculos con el poder político, pero acá estamos hablando de Loan. Entonces, a Loan quiero venir. Y a mí me parece que su defendido tuvo una actividad deficiente. Cuando usted le quiere colgar la medalla de los primeros... Te hago un paréntesis. Una actividad deficiente no es una actividad con intención de encubrir un delito. Bueno, en la medida en la medida que la justicia entienda si eso es inoperancia, en el peor de los casos no será un pecado que sea un inútil para la actividad y para el cargo, pero no habrá cometido un delito. En otro caso es si hay una cantidad de actos planificados o realizados de manera exprofesa para desviar la atención. Yo encuentro que toda la historia del botín, las huellas y un montón de cosas desplegadas orientan hacia la 123 y nada orienta hacia la ruta 12. Pero, además de esto, además de esto... Tenés razón ahí. Hay un camino vecinal que parte, o sea, cuando doblan para la casa de Catalina o la ruta 123, la nacional, es un camino vecinal. Fijate que yo te hablé de una zona cero que no es el naranja en la zona cero de sustracción. Porque los rastros llegan a la zona digamos que se encuentra frente a esta parte. ¿Ok? Bien, pero... Que es justamente donde vemos la foto de la Odelina metida en un charco y le dicen buen contraste la zapatilla, anda, habla, fíjate, esclarece porque todo vuelve. Quiero hacer una idea y vuelta cortito con usted. Así es fructífero para la gente. Porque, a ver, va mucho para la 100 la P23 y en un caso de trata que podría tener que haber evaluado que podía ser eso, poco se hace para la 12. Que es la ruta nacional de referencia que podría llevar hacia la triple frontera. Cuestiones básicas. ¿Por qué, por ejemplo, él no cerró el pueblo? ¿Por qué no bloqueó las rutas con un nene desaparecido? ¿Por qué no aplicó el protocolo que rige para la provincia de Corrientes? Bueno, entiendo que es una facultad que excede a un comisario de 9 de julio. Miren, o sea, usted está... a las 24 horas usted me está pidiendo perdón, no es con un ánimo de enemistad pero te lo tengo que contestar. ¿Usted me está pidiendo un acto de tal magnitud de un comisario del 9 de julio? Eso lo tiene que determinar. No, no, pero el 9 de julio le hablo, no, el 9 de julio, no, no vayamos a la triple frontera. Ahí, en su pueblo, el que él es el comisario de la máxima autoridad policial. ¿Por qué no bloqueó los caminos? ¿Por qué no cerró? ¿Por qué no empezó a revisar los autos que ingresaban no salían? Bueno, primero, no teníamos la sospecha de qué delito se cometía. Hay un chico perdido, no importa, hay que poner en marcha la hipótesis de máxima. La hipótesis de máxima, lo dice cualquiera. Yo coincido, coincido totalmente con vos, entonces, ¿por qué Castillo no fue y se hizo presente el día 1 y ordenó las diligencias de él? Y preferió estar a la sombra que un comisario de la cara y lavarse la mano y que ahora nadie lo nombre. Me llama la atención que no tenga los cojones suficientes como parece que en otras cosas sí, según denuncia al pueblo que maltrataba subalternos, que maltrataba gente del pueblo y para esta situación que es muy básica, cuidar la vida de un chico, che, de acá de mi pueblo el que yo soy el comisario, de acá no sale nadie si no le reviso. El auto, el baúl o la caja de la camioneta. Primera consulta. La segunda, por ejemplo, ya son los policías los que dicen que el horario que quedó asentado acá en el libro de actas no fue el real, son los policías, son subalternos los que dicen que lo pidió registrar 16-15 en vez de 15-48. Bueno, ¿qué estamos? A ver, primero te voy a aclarar una cuestión. Está el doctor Fito ahí presente, entiendo yo. Sí, que te quiere preguntar ahora, en un ratito. Si yo como comisario a otro agente policial yo le doy la orden que adultere un instrumento público, el que está cometiendo el delito es el que está cambiando la fecha y horario y el contenido. No, son los dos, los dos, los dos son. Sí, pero a ver, entonces, evidentemente, evidentemente, o esa orden no existió o nos estamos tratando de salvar todo entre todos y que el comisario ha pegado. Facu, te falta una tercera hipótesis. Le tienen miedo y la cumplen. Hay tres hipótesis. Tiene tres caras la moneda. Que la más probable. Pero, pero, discúlpenme, ¿qué miedo? A ver, ¿tanto miedo tiene un policía o un comisario? Sí, Facu, para. ¿Qué país vivís? Facu, para, yo te voy a decir algo. Para, vamos, porque si no, le estamos faltando el respeto a la honestidad intelectual de los televidentes que saben quién es Maciel y yo entiendo que vos no sepas quién es Maciel, pero yo te voy a decir, Maciel estaba en Curusucuatiá y te lo voy a decir yo y me hago cargo y que escriban en el chat de Curusucuatiá a los presos de Curusucuatiá para dejarle ver a las mujeres los presos algunas las obligaba a tener relaciones. Ese es Maciel, pero déjame terminar algo. Ahora sí, escúchame. Yo te voy a decir quién es Maciel. Maciel es una persona con lo suficiente cojones como para después de una marcha mandar a citar a los que marcharon. 200 personas. A 200 personas. Maciel es una persona que es capaz de bajarle el volumen a los parlantes de los chicos que estén sentados escuchando música a secuestrarle las motos y a impartir la ley y el orden porque ni siquiera va a elecciones. Maciel está por encima, pero no Maciel, todos los comisarios de esos pueblos pequeños. Por eso te pregunté de Santa Rosa, de Toay. Agarrá de quien vos quieras. De Toay, de 25 de mayo, de Cofreda. De Serafito, una mala práctica, pero es así. Pero es lo que pasa en las comunidades pequeñas. Es una mala práctica. Pero no, no, no. Es la práctica, no es una mala práctica. Es la práctica, Pablo, porque es lo habitual. Es lo habitual. Pero pará, terminame, Facu. Pará, yo te voy a decir. Es lo que pasa en los pueblos pequeños alejado de los grandes conglomerados porque los derechos humanos, cuanto más gente hay, más se ejerce. Está la violencia de género, se trata de distinta manera, todo se trata de distinta manera. La ley y el amo supremo es un comisario, Maciel o el que sea. Además, Maciel, porque hay comisarios borrachones, borrachines, buenazo o malazo. O siesteros. Pará, este hombre, este hombre, ahora te voy a decir cómo llega Maciel, porque primero se encuentra con el jefe de los bomberos, está en la causa. Ahora te voy a decir, pero pará, antes de, entonces, Maciel, en cualquier otro caso, hubiese llevado al último que estuvo con Loan, lo hubiese encerrado y hubiese pasado al bronce. La pregunta que se va a empezar a hacer la gente, ¿qué lo llevó a Maciel a no ser lo mano larga que es, lo duro que es, lo malo que es con Benítez? ¿A tratarlo como si fuera el rey de los derechos humanos y estuviéramos en la Corte Suprema de la HACA? Casi como si fuese familiar. O como si fuera dependiente o lo necesitara para algún hecho ilícito. Pablo, por eso es que no es el Maciel que llama a 200 personas en una marcha ni que hace todas las tropelías que te conté y que invito de no ser así que alguien me llame a Benafito, no es verdad lo que está diciendo. Ni situó a 200 personas ni fue malo, ni fue el garante de las motos ni nada por el estilo. Ese es Maciel, Facu. ¿Por qué no fue así acá? Ese va a ser ¿Por qué no revisó todos los autos? ¿Por qué no cerró el pueblo? Exactamente. Fito, a ver, escuchame algo. Sí. Primero, si estuviésemos en un proceso en contra te diría que estás especulando, te plantearía una objeción conforme al comportamiento que podría haber tenido en una hipótesis Especulando estás vos, Facu, pero no importa. Dime que presumes y te diré que careces. Acá hay cuestiones que son básicas. Lo detenido lo detuvo Maciel. Después, yo les quiero comentar una cuestión. El señor fiscal que mantuvo conversaciones con Maciel hasta 20 minutos después que es detenido es el mismo fiscal que se hablaba con él y que dirigía la investigación. Pará, Facu, pará, ahí, Es un papá frita el fiscal. Facu, es un papá frita. Pará, sí, es un pibe que era policía que se recibió y que lo mandaron a investigar para dejarme terminar. Lo mandaron a investigar era de delitos rurales. ¿Sabés qué investiga, Pablo? Robo de ganado. Robo de avijeato, dijeron compañeros en la facultad. Violación de una vieja. Dijeron que era avijeato. Dale, es un papá frita el fiscal ese. ¿Sabés qué hace Maciel? Así como si fuera una papá frita se lo come al fiscal porque no hay fiscal que habiendo sido policía y ni habiendo llegado a la jerarquía que tenía Maciel se le anime porque las órdenes y la jerarquía te quedan en la cabeza. Entonces el fiscal siempre iba a ser un subalterno de Maciel porque Maciel... Escuchame, ¿sabés? Facu, y ahora sí te dejo. Es como si fuera yo el fiscal. Te voy a dar la razón. Mañana yo soy el fiscal y mirá que a mí va a venir uno que desapareció el último que estuvo con el nene. Todavía no sé por qué no cerró el pueblo. Lo agarro así, le digo, vení para acá y qué me importa. ¿Quién me va a decir algo cometa la atropelía que cometa si estoy buscando un nene? Imaginate si cometo atropelía llamando a 200 personas a testimoniar por ir a una marcha. Imaginate si cometo una atropelía buscando un nene. Esa era Maciel. quiero consultarte, Facundo. Maciel, entonces, antes de ir a lo de Catalina, ¿tuvo que hacer algún tipo de diligencia previamente, estoy hablando? No, entiendo que la primera diligencia es hacerse presente en el lugar de derecho. La casa de Catalina, el lugar del famoso almuerzo, ¿sí? Sale de la comisaría 1645. Nunca se retiró, nunca fue con un equipo hacia el lugar del incendio del cortocircuito como se había planteado en un momento con los bomberos. Sinceramente, yo no tengo, no hablé de ese tema con mi cliente porque no me interesa, me interesa a mí, me interesa el hecho que se le imputa. No, pero Facundo, lo que pasa es que entiendo, pero es importante saber justo en el horario, en la ventana en que desaparece el chico, es importante entender qué es lo que estaba haciendo Maciel. Bueno, pero escúcheme, con eso, con los dispositivos de geolocalización, ubican a cualquier persona en donde estaba, eso es fácil. A ver, Facundo, dame un segundito, dame un segundito, hay movimientos en la Fiscalía de Goya, información urgente. Habla Marcelo Romero, subsecretario de Seguridad. Todas las maniobras comúnmente llamadas chicanas, bueno, obviamente que no subestimen a nuestros investigadores y todas las denuncias aleatorias o que son paralelas a la causa principal van a ser tramitadas, por supuesto, por la justicia, pero en causa por separada. No van a ser parte del expediente principal, o sea que como maniobra de chicana no va a tener ninguna efectividad. Doctor, usted fue fiscal. Sí. Y sabe mucho de investigación penal. ¿Cómo analiza el avance y todo lo que ha sucedido ya casi un mes? Hablo solamente del momento en que tomamos nosotros, no nosotros, sino las Fuerzas Federales, el Ministerio de Seguridad, la instrucción de la causa. El trabajo fue incansable y en materia de investigación se hizo un trabajo serio siempre trabajando con las hipótesis del señor fiscal. Es importante destacar, gracias por su pregunta, que el Ministerio y las Fuerzas Federales no investigan en forma autónoma, investigan de acuerdo a las directivas del señor fiscal. ¿Por qué cito al fiscal y no a la jueza? Porque en esta causa federal la investigación está delegada en el señor fiscal de Guzmán y en los fiscales asociados de la PROTEX, la Fiscalía Especializada en Trata y en explotación de personas. Hoy estuvimos cuatro horas reunidos con todo el personal y el señor jefe de la Policía Federal Argentina y realmente podemos analizar yo con objetividad porque no pertenezco a la fuerza como usted bien dijo fui fiscal el trabajo serio y consensudo que se hizo. Es una causa compleja si a preguntas que hizo su colega no hay todavía certezas respecto al paradero de Loan si hay dudas y si hay sospechas fundadas por eso hay gente detenida creemos que la respuesta está en esos detenidos y bueno esperemos en las próximas horas llegar a un mejor puerto. Doctor, esto que venimos contando y le pido una apreciación obviamente teniendo en cuenta que venimos contando una trama tal vez de encubrimiento tal vez y de cosas que no se hicieron al principio se están haciendo ahora ¿cree que hubiese sido otra la situación si con este panorama intervenían desde el comienzo? Lo que sí puedo decir es una buena pregunta lo que sí puedo decir y esto no es una crítica al personal policial de la provincia de Corrientes porque al principio la hipótesis era un niño perdido si es lamentable que no haya sido notificado el Ministerio de Seguridad a través del sistema CIFCOP que es el sistema federal de comunicaciones policiales que da origen y movimiento a la alerta Sofía sino hasta después de 24 horas esas 24 horas que parecen poco en la vida de un hombre es un soplo con un niño desaparecido puede haber sido vital y eso realmente fue muy lamentable por parte del comisario que hoy es uno de los detenidos gracias fíjense entre los detenidos está la clave Bobby Fito y acá el mismo secretario subsecretario de seguridad de la nación dice Maciel es quien en 24 horas no dio esta alerta o no avisó y ahí se perdió tiempo y ahí se pudieron haber hecho de Loan decime Fito dale que estabas ahí con la palabra y ya te lo digo bien a mi no me gusta jugar a la mancha ya volvemos con Facundo le tengo un gran respeto a Marcelo lo conozco de años de la plata pero fijate que hay un vuelco hay un vuelco en la actuación del ministerio de Patricia Bullrich ayer Marcelo estaba al lado de Patricia Bullrich cuando por primera vez lo recibe al padre de Loan y hoy van a corrientes obviamente que Marcelo va a oír porque lo manda Patricia está llegando tarde también o sea recién hoy van a la fiscalía está a poner a alguien con la expertise que tiene para investigar que tiene Marcelo Romero como fiscal entonces quiero dejar claro esto los quiero todos los días ahí Ale Puebla está todos los días está desde que llegó entonces Cristian Balbo estuvo todos los días Marcelo con todo el aprecio que te tengo sé que llegas hoy porque te envían me gustaría verte todos los días porque tu expertise y tu conocimiento va a arrojar luz y ya dijo el comisario es quien da tarde quien da el tiempo la ventana de tiempo y la tarde la notificación para que se active la alerta también burlando lo dijo nosotros también estamos Facundo Díaz que está que es el defensor de Maciel y a quien le agradecemos más allá del ímpetu porque también a ver esto lo tiene que entender la gente y yo se lo dije a Pierri también hace a la sanidad del proceso que los imputados y los acusados de cometer este hecho la desaparición de Loan tengan la mejor defensa y el patrocinio posible hace a que oxigene la causa y a que todos tengan las garantías del debido proceso dicho esto y dejando de lado lo que nosotros manejamos de información del comisario Maciel por afuera de la causa Loan me queda la satisfacción de no tener una respuesta clara de por qué no hizo su trabajo de comisario cerrar el pueblo revisar los autos hacer que su personal revise los autos para que no los traigan al chiquito de la zona ver si había como comisario muy conocedor de ese lugar gente extraña o ajena yo no sé si por la fiesta de San Antonio de Padua hay gente que no es de ahí del pueblito que lo visita me parece que no que no tiene ese atractivo turístico pero entonces identificar rápidamente por qué se anotó mal la patente de alguien que andaba con una camioneta gris o sea muchas cosas y ahora te quiero convertir en pregunta saber ya me quedó que claro lo de mal anotado ahí bueno parece que es más culpa del que lo anotó que de él pero de muchas cosas que por ahí no tienen la explicación suficiente como incluso el incendio y demás cuál es la naturaleza del vínculo de él con Caillabá y con Pérez sobre todo con Pérez y por qué te lo pregunto porque aparecen en actos públicos juntos sentados uno al lado del otro yo te digo la verdad no tengo el contacto del comisario de mi barrio y si yo me fuera de viaje o lo que fuera a mí no se me ocurriría llamarlo al comisario para decirle che te puedo dejar la camioneta estacionada en la puerta de la comisaría porque tengo miedo de que me planten una prueba aparte de decirle a un comisario o sea la autoridad de un lugar tengo miedo de que me planten una prueba y se lo estoy diciendo al comisario o sea es raro eso te escuchamos Facundo te escuchamos estás muteado creo que estás muteado fíjate a ver si te pongo disculpame bueno te voy a aclarar una cuestión no tiene vínculo con Pérez y con su esposa eso fueron dos actos públicos fíjense los mensajes fíjense las cuestiones que se están revelando con las pericias fueron dos actos públicos dos actos públicos y que te sumo si vamos a hablar de cuestiones de indicio fíjense el audio que le envía le envía un audio diciéndole estoy en corriente por control oncológico no le pidió permiso y si no existe un pedido de detención sobre esa persona el comisario no tiene por qué detenerlo ok está el doctor que tiene gran experiencia en todo esto y sabe muy bien esa cuestión no le pidamos al comisario magia ni que esté que esté presente 24 7 en todo y fíjese que extraño con la distancia que lo trata Pérez al comisario si tan amigo eran porque no lo tutea y que se está tratando de cubrir con ese mensaje y hace hacía poco tiempo que había desaparecido el niño evidentemente estaban tratando estaban tratando de evitar alguna cuestión y de hecho Facundo las fuerzas de seguridad son personas de fuerzas de seguridad en general se tratan de usted no se hablan de vos me parece que tiene que ver más con eso que con si se conocía o no se conocía estuvieron sentados al lado de una silla lo vimos la fotografía no sé realmente cuál es el vínculo por eso se lo preguntamos ¿no? ninguno mire si realmente estamos tratando de asociar a Maciel o a la policía con Pérez y la esposa evidentemente existe un vínculo previo que habilita un trato más cercano ¿no? me imagino yo entonces evidentemente dejemos un poco tanto de qué hace qué no hizo Maciel si fue negligente o no fue uno no tuvo la pericia suficiente como para adoptar las medidas que realmente tiene que adoptar un señor fiscal ausente que coincido con el doctor Baqué que ahora están todos presentes después apareció la ministra Bullrich después de cuánto apareció y a decir que iban a hacer radiografías sobre animales chicos vamos a a estadísticas prácticamente no hay ataques el 9 de julio a humanos por animales a ver Facundo Facundo Jorge Alarcón te quiere hacer una consulta también uno de nuestros abogados aquí presentes ¿qué tal Facundo? hola Jorge ¿cómo estás? ¿cómo andás? tanto tiempo bien bien tanto tiempo che bien bien escuchame lo que te voy a decir pero te voy a mirar la cara porque no me podés mentir estás ante un detector de mentira dale a ver hay una persona que implanta la zapatilla y hay una esa misma persona llama de la tapera su apellido su apellido es Méndez ¿qué relación tiene con Maciel? mire entiendo no sé si tiene un vínculo cercano lejano creo que no lo conoce recibe un llamado del Baquiano este Baquiano es el que le dice que encuentra los rastros puede ser que sea el policía que saca la base puede ser que sea el policía no 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 es policía no es policía doctor es policía ex ex policía no lo sé puede ser que sea ex policía pero pero entiendo que en el rastrillaje que estaban haciendo todos fue un llamado como también el famoso llamado que se encontró a Loan que era mentira y que se supone que ese llamado vino de la propia familia esperen voy a hacer una aclaración no de las víctimas indirectas que estamos hablando del padre y la madre de este núcleo que ahora está todo detenido con contradicciones entre ellos y ojo con lo que declare la Macarena y algún otro más porque evidentemente tienen conocimiento de lo que sucede pero Facundo no me respondiste la pregunta quiero que sea directa este señor estuvo cuando implantaron las zapatillas porque estaba cuando estaba la Odenía y las mujeres no estuvo estaba antes esa persona bueno si estuvo antes pero estaban en los dos lugares en los dos lugares tiene contacto con Maciel y con Baez que es el comisario de Bellavista con quien Maciel se hubiera comunicado enseguida cuando desapareció este Loan es que Roques y Baez actuaron en conjunto pero Gómez que papel juega esto para vos te habrá hablado Maciel Gómez el que le llamó de la tapera nadie llama de una tapera a un comisario y le dice acá está Loan no es no es de apellido Gómez ¿cómo? Méndez no es de apellido Méndez Méndez perdón creo que sí Méndez nadie llama de un lugar son muchos apellidos a veces nos equivocamos me está preconstituyendo pruebas no 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 ¿sabes por qué te digo esto? porque estos son datos la Udelina responde 100 preguntas al fiscal de Corrientes no puede responder 13 según su propia abogada no puede responder 13 respondió 100 o sea se la escribieron y acá y aparece un senador y aparece un tal Gómez que resulta que estuvo en dos momentos muy importante amigo de Méndez Méndez la tenés con Gómez amigo de Maciel algo te está pasando con un Gómez me lo estás tirando yo sé Facundo que cuando vos hablaste con tu cliente a esta persona no la podía dejar de lado no claro que no es la persona que da noticias de la llango y sorpresivamente ¿cómo? a ver esto es de público conocimiento la que encuentra la que encuentra y se mete en ese charco y hay una foto es la Udelina pero estaba ahí este señor o no eso es lo que dice y que ahora va a desmentir pero estaba este señor ahora lo va a desmentir ¿saben por qué? porque fue a hacer una denuncia por amenaza y terminó detenida chico y no terminó detenida por encubrimiento Facundo pero va a decir que estaba Méndez que era amigo de Maciel que diga lo que quiera pero es la persona que más se contradijo en todo este proceso pero es importante que para tu cliente ¿saben qué Facundo? sí es verdad es cierto la persona que más se contradijo fue ¿qué tal doctor? un gusto Fito de nuevo escuchame pero también vuelvo a no voy a dejar de decir esto el que tuvo una actitud autocontradictoria con su forma de ser con su personalidad y con todo su accionar previo y posterior que la de un jefe policial de mando de orden de tecito vení 200 personas a ver por qué marchan el que más tuvo una actitud autocontradictoria es Maciel en la búsqueda es un Maciel hasta que desaparece y es un Maciel después que desaparece a partir de de citar a las marchas durante la investigación es una oveja no es un lobo no es lobo feroz buscando un nene es una ovejita en puntas de pie y te voy a decir algo si cambiaron la hora y efectivamente fue 15.45 que notificaron 15.48 15.48 15.48 15.45 16.45 estaba reunido con el jefe de los bomberos en la comisaría que recién llegaba y nadie había salido sin la orden de él ese es Maciel le notificaron no importa si 15.48 si las 16 16.15 hasta que no llegó Maciel a la comisaría no se movió nadie no se movió nadie eso es lo que pasaba en esa comisaría es verdad o es mentira lo que te estoy diciendo y de ahí el jefe de los bomberos salió con dos femeninas porque tiene 12 como te dije 12 policías bomberos mujeres con dos femeninas y con un personal policial que no era Maciel rumbo al incendio al incendio pero hasta ese momento nadie se había movido ese era Maciel Fito mirá yo te voy a responder con lo que yo obtuve de la entrevista con mi cliente perfecto dos horas después de que se aparece el OAN las personas que están imputadas del delito principal se encargaron de la búsqueda de su familiar del niño de 5 años ¿sí? ¿por qué no lo denunciaron antes? restemos un poco de importancia y pongamos el ojo donde tiene que estar ¿ok? coincido porque la cuestión no pasa coincido Maciel se hizo presente y sabe que de la primera que sospechó fue de la delina coincido que alguien perdóname Facu no la quisieron perdón que te pise coincido que no denunciaron antes y que tenés razón pero también vas a coincidir ahora vos conmigo que ha noticiado en el momento que fue Maciel no hizo lo que hubiese hecho Maciel hizo lo que hubiese hecho el defensor de los derechos humanos desviar todo y ser una ovejita porque Maciel que te digo este Maciel que se sabe como es lo encierra al que no hizo la denuncia al que vos me estás diciendo que no hizo la denuncia lo encierra y le da unos coscornazos para que aparezca lo encierra me interesa conectar bueno pero escuchame de esa declaración después te la van a plantear como una nulidad pero lo que quiero es que aparezca lo encierra si soy el comisario doctor y por qué sospecho de la delina me interesa escucharlo al respecto qué le dice su defendido porque recuerdan que ustedes cuando trascendieron las declaraciones y este relato armado de la amenaza que lo que percibieron fue que estaba armado bueno fue lo mismo que percibió Maciel cuando se hizo presente en el lugar que identificó a cada una de las personas lo que pasa que laudelina volvió del recorrido este que hicieron el famoso recorrido a este naranjal volvió y no estaba presente entonces la detención y la calificación inicial de abandono de persona y esta mujer estaba detenida no tenía testigo para una posterior imputación si pasaba algo piensen como un fiscal acá piensen como un fiscal en este punto de vista y sigo con ese hilo al fiscal se le escapa al único testigo sigo con ese hilo conductor Maciel de entrada ya le huele mal en su experiencia en su expertise laudelina me está caminando me está mintiendo qué mirada tiene su defendido sobre Benítez porque laudelina le sospecha laudelina por ella o por Benítez la peor de Benítez y de Benítez de laudelina y del otro que estaba presente Ramírez de Ramírez y podemos avanzar por ahí qué suponen no como suponer yo le voy a decir algo estimados colegas y periodistas acá no van a poder probar la trata y si esto vuelve el fuero provincial estamos hablando de otras conductas delictivas pero acá la trata me parece que no salvo que hagan un hilo conductor con la información que obtienen de este chat del dispositivo de Pérez en cuanto a la pornografía infantil que yo les aclaro algo Fito acá te voy a decir algo como podés vos armar el perfil de una persona y se actuó conforme o no a los principios que lo utiliza háganle una pericia háganle una pericia psicológica háganle una pericia psicológica a ver si hay indicadores de agresor sexual si tiene un norte a cometer este tipo de delitos Facundo vos estás hablando el problema es que tiene el perfil de agresor sexual en Maciel vos estás hablando a lengua trabada no, no, no sobre Pérez no, está bien te digo a lengua trabada asuntos internos tiene escrachado como un delincuente sexual al propio Maciel esto lo vi yo o sea no me lo cuenta nadie no me lo cuenta vi la documentación por lo tanto el que tiene el perfil de atacante sexual es Maciel para, dame un segundo Hugo para Facundo dame un segundo vamos a seguir todo Hugo tiene información y entiendo que querés sumar algo en este momento a ver ¿cómo te va Facundo? Hugo Sorbo habla Hugo Sorbo ¿cómo estás? hola Hugo ¿cómo estás? bien yo te quería leer un pequeño párrafo de lo que se extrajo del teléfono de la Udelina si me permitís a ver si me podés hacer alguna referencia el día 14 de junio en el transcurso de la madrugada se generan conversaciones por Whatsapp que resultan interesantes destacar en la cual a las 2 y 34 horas la Udelina tiene una charla con una persona llamada Mari de Rajoy en la cual le avisaba que ya había aparecido Loan y acá viene lo que interesante que yo te quiero preguntar a las 2 39 horas conversa con una mujer de nombre Mabel quien le consulta si ya había aparecido el nene contestando así dijo el comisario me dejó acá y se fue porque le tenía que ver el médico y a las 2 40 también tiene una charla con Camila quien primero le pregunta si lo habían encontrado a lo que la Udelina refiere así dijo el comisario habiendo mencionado esto y leído lo que se extrajo del teléfono yo te pregunto que tiene que decir Maciel de esto fue el supuesto llamado que aparentemente lo habrían encontrado y que aparentemente salió del núcleo familiar el llamado este lo habrían lo habrían perdón perdón Facundo quiero aclarar esto que lo habrían encontrado y que técnicamente lo tenían que llamar a un médico perdón es la modulación perdón es la modulación por radio policial por Handy que le hacen a Maciel desde el lugar donde estaba el chico presuntamente que supuestamente estaba asustado estaba sucio y temeroso se lo escuchan tres testigos y suena en el Handy del comisario frente a lo cual el comisario deja a las tres personas que están ahí que es Michapi Ramírez y Laudelina en la comisaría y se retira para ver con sus propios ojos esto que le acababan de modular a través del Handy no son los familiares supuestamente es personal pero también recibió recibió un llamado que se había encontrado y resultó una pista falsa está bien bueno pero del que estamos hablando es el llamado que recibió por Handy te doy Fito digo para aclarar porque si no estamos mezclando lo que está acá hablando lo que está hablando Sorbo Hugo Sorbo tiene que ver con esto que fue confirmado por varias personas y que nos llama claramente la atención decime Fito Facu vos sabés que lo mejor que nos puede pasar como abogado es que no nos traten bien en una entrevista porque como no somos los acusados podemos no no si si pero para no por ejemplo vamos consultando no no yo no lo estoy tratando bien y él sabe y con el respeto entonces a Sorbo entonces que lo trataba bien si por eso lo mejor que nos puede pasar porque podemos dar las explicaciones del caso te hace en modo Maciel claro entonces recién estabas hablando en lengua trabada para los que entienden un poco de derecho y está diciendo no se va a poder probar la trata por ende estás deslizando que hubo un ataque sexual ¿está? eso fue lo que acabas de deslizar recién entonces dejame inicialmente inicialmente puede ser lo deslizaste y puede ser una hipótesis que es la hipótesis de tu cliente que hubo un ataque sexual y es la hipótesis que tengo por fuentes que me han informado periodística que es la que lleva el Ministerio Público Fiscal hoy en día un abuso sexual seguido de muerte pará bueno y que también es una de las hipótesis que manejaba tu cliente cuando estaba en libertad ¿está? sí tal cual bueno era la hipótesis de tu cliente que manejaba cuando estaba en libertad entonces yo te voy a decir esto Facu que esto por eso te digo que si él sospechaba de esa hipótesis ¿por qué renunció al bronce de no esclarecerlo de entrada porque tenía la impunidad la autoridad el poder el miedo y el misterio de agarrar al sospechoso que tiene que es Benítez que es Benítez de agarrarlo ya te lo aclaro creen que te lo aclaro ahora no te dejo que termine la pregunta ahí bueno fíjense si existe una extracción y una muestra de la zona genital de Benítez y quién la ordenó existe sí existe bueno quién la ordenó no pero perdón Facundo quién la hizo no la hizo la hace el fiscal y ahí el fiscal y quién estaba por quién por indicaciones de quién y por sospechas de quién vos decís de Walter de Walter Maciel pero aguardame bueno no se manejaba la investigación entonces no manejaba Facundo para porque si no decimos te quiero darle contexto a esto ese análisis se hizo para todos ¿por qué? porque todas las personas detenidas tienen que pasar por el cuerpo médico sí 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 al hacer no 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 pero en especial sobre Benítez claro se extrajo muestras para ver un posible abuso sexual y que había fluido había de hecho había fluido por eso es que aparece en el punto 42 de aquel primer informe que hace la fiscalía con Castillo a la cabeza todavía creo que Barry ya Barry entra después después en donde se hace a todos los detenidos en primera instancia que son tres y hace las pruebas de rigor y en el momento en que van a analizar a Benítez el médico que lo busca que analiza observa alguna suerte de líquido o fluido que supone que puede ser un fluido seminal o también posiblemente algún fluido producto de una enfermedad venérea por eso aparece en foco la cuestión de Benítez y su cuestión sexual quiero aclararlo esto para poner todo en contexto ahora con esto le quiero preguntar esto comienza con la sospecha de Maciel de Maciel perfecto yo la vi con mi cliente vamos a concederle ese mérito entonces porque si tiene mérito para eso entonces ¿por qué no siguió esa línea y consiguió que el fiscal le autorizara el secuestro de toda la ropa de Benítez a la cabeza y de los demás concurrentes a la comida ¿por qué no secuestraron esas ropas? tengo entendido que se secuestraron prendas y hay prendas de Iloaca Burlando lo está pidiendo hasta el día de hoy no hablo ropa de Iloaca fueron para los rastros fueron las que sirvieron para los rastros y que corren lavadas se habló te habló en un momento de que Maciel se había llevado un cepillo de dientes de la casa no, no está bien pero no mezclemos las cosas le pido por favor contéstenme lo que le pregunté ¿por qué no secuestraron la ropa de Benítez y por qué no se cargó si esa era su hipótesis de trabajo el vínculo con el fiscal para decirle dame una autorización para esto vamos lo quiero invocar a este tipo yo tengo esta línea de investigación vamos a la casa y allanémoslo y secuestrémosle todo que el allanamiento se hizo muchísimo después y recién ahí cantó la audelina y bueno escúcheme ¿quién ordena un allanamiento? el fiscal quien lo argumenta y quien lo funda o sea cuando él tiene un mérito es por mérito de él cuando no se hace nada es por culpa del fiscal listo es que hay diligencias que se pueden realizar mediante cierto informalismo pero un allanamiento usted tiene que argumentarlo y tiene por qué tiene que tener un por qué porque le van a plantear la nulidad del allanamiento claro me explico o sea tuvo el poder de disuasión para decirle sacale esta foto y no tuvo autoridad para decirle dame una orden de allanamiento acompáñame en esta medida judicial que mi sospecha va por acá respaldando claro y la última y cortita se los pone a los tres por separado entonces va y le dice a uno ojo que aquel está diciendo tal cosa claro ojo que está Pablo si vos tenés ese poder que en los pueblos pasan porque acá ya viene el abogado la nulidad pero ahí no pasaba nada de eso ¿entendés? donde los pusiste los tres separados a la noche nomás para la media hora ya hay alguno que te está diciendo lo que pasó de verdad Pablo y eso sin recurrir a la violencia que la repudio pero que pasa en un caso de un menor ¿me entendés? a vos te sale la sangre la tanada y no sale lo que sí, claro por supuesto por supuesto a ver algunas preguntas más Facundo ¿alguna relación algún vínculo de Maciel con la Odelina o Macarena? ¿se conocía? no desconozco desconozco la verdad que no no lo sé creo que del de la de la pericia informática realizada sobre el dispositivo de la Odelina tampoco hay ningún tipo de llamado ni mensaje no, 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 no entiendo que no muy bien otra pregunta que te hago puntual respecto a esta cuestión de la toma de fotografías en el colegio que denuncian algunos padres incluso la propia la Odelina que hablaba de que habían querido tomar una fotografía del hijo de la Odelina de Joaquín vamos a el nombre solo bueno igual ya todos todos son conocidos prácticamente lamentablemente sí, es conocido es conocido el nombre ¿qué pasa con eso? ¿es falso? no mire la verdad que cuando yo junto al doctor Melangel Piero y todos nuestros colaboradores adoptamos la defensa aceptamos la defensa yo me centro en el hecho yo tengo que demostrar que mi cliente no es partícipe ni como autor co-autor o partícipe necesario del crimen por eso pero por eso le pregunto porque si vos tenés a un comisario que saca foto para mí si le saca foto a un nene a un pajarito o a un auto no me interesa no me interesa pero te tendría Facundo que interesar pero a vos y a Pierri te tendrían que interesar no sé si a ver bueno Pierri ha defendido a un abusador condenado ¿no? que es Mangieri pero digo les tendrían que interesar porque si hay una persona que saca fotografías claramente puede estar vinculada a una red de trata ¿no? o eso y bueno deberán probarlo pero no le preguntás ustedes no le preguntan al cliente antes de decirle si lo defendemos señor usted estuvo sacando fotografías en el colegio por lo menos para que le den una semblanza de la situación cuando yo tuve la entrevista estimado cuando yo tuve la entrevista este tema de la fotografía no salía exactamente el tema Facu es que si vos te encuentran fotos de pajarito y te acusan de contrabando de pajarito es una cuestión si te encuentran fotos de menores y desaparece un menor empieza a haber una vinculación no lo digo en este caso no, no, no pero es una pregunta de rigor y después tengamos esta vinculación como ese pensamiento lógico que está teniendo el doctor pensemos algo ¿quién sacó la fotografía de Loan? ¿sí? ¿quién está imputada del delito principal? ¿sí? ya sabemos quién femenino a mí me gusta ¿quién se contradijo? también ¿quién la quiso defender y la embarró? otra más a mí me gusta para Pablo en esto si dejamos un segundo ¿quién le va a dar un montón diciendo decir la verdad que está pasando varias veces dijiste el delito principal lo cual tu inconsciente me dice que hay otros delitos principal y un secundario si hay un principal para dejame terminar en esto porque dijiste ¿quién sacó la foto quién está acusado en el delito principal? entonces el delito principal está acusado Caixaba y Pérez yo coincido con vos también están los demás pará te voy a decir esto el delito principal como coautores son Caixaba y Pérez tiene que estar Benítez pero Benítez está Benítez está Benítez y tiene que estar entiendo que tiene que estar también la Udelina la Udelina no la detienen por una falsa denuncia chicos no no seamos ingenuos la detienen porque creen que puede tener una autoría o coautoría o participación bueno pero la detención el argumento de la detención en principio aunque también habla de sustracción de menores es verdad está ahí ahora yo te digo una cosa nosotros que más o menos pudimos hablar con la Udelina sabemos que no pudo haber querido defender de hecho tenemos un textual que en un ratito te vamos a dar de la Udelina que dijo yo no defiendo más a nadie no defiendo más a nadie y te voy a decir todo lo que dijo la Udelina o por lo menos gran parte de lo que dijo está digitado por alguien más no por la Udelina creo que es importante esto pobre Codazzi pero te voy a decir algo Pablo que te quiero decir esto y Facundo vas a coincidir en esto conmigo vas a coincidir sin duda si hay un delito principal que yo lo creo y que todos sabemos que es la desaparición de Loan ese es el delito principal la desaparición bajo la modalidad que sea ¿qué los hermana ¿qué los hermana a una cadena de encubrimientos fuera del autor principal en tu hipótesis que estarían fuera del autor principal Caillaba en tu hipótesis la hipótesis no está Pérez ni Caillaba en esa hipótesis no, ni Macien ¿qué los hermana ojo ojo acá le voy a agregar algo te hago esta pregunta ¿qué los hermana a Maciel en el encubrimiento si no está en el hecho principal con el hecho principal ¿qué lleva a un policía tener que encubrir y terminar hermanado pero él dice que no encubrió nada lo pregunto yo que hayan cometido que hayan cometido algún error barra ilícito juntos antes o concordante no, no, no a ver escúchenme acá hay una cuestión que es básica y vamos a partir vamos a tratar de llegar a una premisa utilizando la lógica ¿sí? desaparición de lo amo ok 48 horas ok no tenemos un delito predeterminado tenemos un abandono de personas en la justicia provincial ¿sí? díganme están están los letrados los cuales los respeto yo para encubrir tengo que saber qué delito estoy encubriendo ok es decir que yo tendría que estar sabiendo que estamos frente a una trata que sé que los secuestraron y evidentemente durante las primeras 48 horas lo que se hacía era buscar a Loan y un abandono de personas bueno eso es un error de la investigación no, no eso es lo que dice sí, bueno entonces me están convalidando lo que yo le estoy diciendo la investigación es desastrosa chico es desastrosa pero el comisario es parte del investigador el comisario adentro eso no significa que él no supiera no, pero estaba haciendo una trampa lógica que me encantó que es la siguiente que busquen una cosa no significa que él no supiera que se había cometido un delito y que lo estaba encubriendo porque si yo voy y le digo a Pablo me robé una billetera y Pablo de entrada lo sabe y por más que busquen la pérdida de la billetera Pablo desde que sabe que yo me robé la billetera empieza a encubrir entonces el comisario por más que buscaran bien podía saber y no tengo duda que sabía que ese chico no se había perdido sino que se lo habían llevado bajo X es imposible imposible que se pierda entonces él está encubriendo desde las 16 desde las 15.38 que llamaron hasta las 16.45 que fue ya sabía que ese nene no se había extraviado ni perdido que se lo habían llevado después lo que haga la investigación no tiene nada que ver con el conocimiento que uno tenga el conocimiento es lo que determina el encubrimiento no lo que se haga en la investigación a ver y si él sabía estaba encubriendo a ver decí contestá que él sabía él van a tener que demostrar que él sabía el delito principal eso es lo que le estoy diciendo ¿entienden? él tiene que demostrar que Maciel estaba en conocimiento no tiene nada que ver entonces con la búsqueda es una ilícita paralela no tiene nada que ver entonces la cual no denunció omitió o a ver o puso prueba no denunció no omitió cierta diligencia para cobrir correcto Facu van a tener que probar eso pero eso pero vos decías que como buscaban durante 42 eso ahora lo buscaban no no estaba encubriendo y yo te estoy diciendo que lógicamente que después era una cuestión de prueba pero si él sabía de entrada podía estar encubriendo por más que se buscaran es eso una cuestión bien a ver un segundito vamos Hugo hubo solo una más y vamos Jorge también Facu Facu te hago una pregunta vos sabés que por el trabajo que yo hago por el trabajo que yo hago donde trabajo con con los teléfonos este y con en investigaciones por delitos de material de abuso sexual infantil grooming etcétera ah si el grooming ok lo primero que que sugiero que le pregunten los defensores a su cliente a su defendido es pregúntale que tiene en el teléfono porque si hay alguien que sabe que tiene en el teléfono es el dueño del teléfono yo sé que tiene en el teléfono yo te pregunto Maciel un teléfono se lo secuestraron pero es probable que tenga otros Maciel sabe lo que tiene en el teléfono va a declarar lo que tiene en el teléfono y va a aportar lo que tiene en el teléfono para exigirse de todo tipo de responsabilidad claro chicos lo primero que yo les dije en otra entrevista es que Maciel me pidió encarecidamente que se periten sus dispositivos móviles o su dispositivo móvil hubiera borrado información ¿ustedes saben cómo fue la detención de Maciel en realidad? ¿cómo fue fácticamente la secuencia de la detención? cuéntenos cuando ustedes cuando ustedes sepan eso te van a dar cuenta que Maciel no pudo haber alterado tal vez el contenido de su teléfono no pero no por alterar sino que falta entregar si me está pidiendo que los peritos falta entregar alguno no pero no nos olvidemos Facundo que los teléfonos claro se secuestraron después de nueve días y dentro de ese periodo uno puede hacer con el teléfono maravillas de hecho lo hizo Carlos Pérez hasta Catalina borró mensajes imaginate hasta Catalina borró mensajes que dice que una persona de 86 años iba a tener tanta creemos que no fue Catalina quien borró ha borrado 33 mensajes del teléfono ¿no? obvio y lo estábamos analizando imagínense Pérez borrando mensajes Caillaba borrando mensajes Laudelina borrando mensajes y que además depende del sistema operativo de cada teléfono de información que se puede recuperar o no va a estar muy supeditado al tipo de extracción y al tipo de borrado ¿por qué? porque cuando uno borra un archivo no es que está borrando totalmente el archivo sino que está liberando espacio de una memoria que luego va a ser rellenado por otro dato para que uno borre totalmente un archivo tiene que restaurar a ser un teléfono es posible igual ojo con eso a ver Jorge obvio es posible Facundo bueno insisto hola Jorge decime te voy a de vuelta volver a repetir el tema de Méndez que para mí es el que llama y llama de un patrullero pero quiero decirte esto por lo que vos dijiste que me sorprendió realmente me llamó poderosamente la atención que fuiste para mí esto no es un tema de trata fuiste contundente y por lo que te estoy escuchando los responsables serían Laudelina Benítez y demás vos pensás que tienen semejante estructura para hacer desaparecer un chico que está buscado por toda la policía de corriente por toda la justicia de corriente por la policía federal Laudelina y Benítez o hay alguien detrás no sé si Laudelina y Benítez tal vez otros implicados pero que a ver que en esta investigación de este suceso principal están estas personas y tienen algún reproche penal entiendo que sí pero Facundo tiene que ser alguien que esté por encima de la avenida a decirte cómo desaparecer un cuerpo yo como abogado defensor penalista trato de pensar como un delincuente y no se me ocurre No, pero mi pregunta es mi pregunta es porque vos decís no se trata A la hora de tomar una defensa claro aclaro yo no tengo ningún delito nada porque después me van a decir a mí No, no lo que quiero decirte Facundo es que uno muchas veces agarra un caso como penalista con todo el derecho sabe el delito que cometió su cliente pero vos sos contundente me decís Jorge, esto no es trata Esto no es trata, Jorge Por eso, bueno escuche lo que dice Y si es trata no lo van a poder probar Bueno, ponele no es trata y me decís que los principales implicados son dos personas que es imposible que tenga Entonces después me agregás Me agregás Ahí está, bueno ¿Por qué no me das los cuatro nombres? ¿Y quiénes son? Los detenidos que no es Maciel Maciel en cubrimiento ¿Cuál es tan detenido? Te lo digo yo La teoría o la estrategia tanto de Maciel como de su defensa es Benítez Laudelina Ramírez Mijapi Bueno, entonces Maciel tiene que ver porque Maciel hasta la pelota jugaba Sí, esta estrategia está bien que es súper válida Quizás es la realidad de lo que sucedió quizás es lo que pasó que tengamos que y yo lo he dicho muchas veces doctor Díaz San Solena que la mayor cantidad de casos desde la estadística de desapariciones de menores o de ataques a menores se explican en el entramado intrafamiliar o en el primer círculo que en este caso por ahí podríamos agregar a Ramírez y Mijapi porque no son familiares son este primer círculo en torno a la familia entonces esto lo marca muchísimo la estadística yo no digo que esto no pueda ser una explicación probable pero claramente en esta explicación probable quien queda afuera son primero dos que son los cerebros de la operatoria porque me parecen este grupito de cuatro un grupito muy chiquito para tener capacidad de acción de maniobra de encubrimiento de no poder todo un país encontrar y además afuera de esta historia te recuerdo la figura del instigador bueno está bien y quedaría afuera de estos cuatro alguien que a cargo de la investigación por ineptitud pero no por estar encubriendo ningún delito no pudo desplegar ninguna acción para detenerlos o encontrarlos con las manos en la masa en las primeras horas pero sería por ineptitud no por encubrimiento que es un poco a donde apuntan con el comisario sí yo lo sostengo desde un principio sí se habló de trata un niño de cinco años tiene un desarrollo cognitivo ya bueno que uno va desarrollando primero con su familia secundariamente con la educación que va recibiendo y evidentemente dice yo soy hijo de tal vivo en tal lado y pertenezco a tal lugar a tal ciudad evidentemente habrá una adopción no que pudieron haber abusado sexualmente de él es una posibilidad y lo pudieron y luego después los circuitos de pedofilia el final más trágico Facundo te quiero hacer la última te quiero hacer la última ¿desconoces entonces las pruebas de los perros que dieron positivo en la camioneta y en el baúl de los autos de Pérez y de Caillaba? no lo conozco ahí hay algo yo te estoy diciendo yo lo que pasó efectivamente después de ese campo no te lo puedo asegurar porque no te lo puede asegurar nadie acá todavía yo se estaría violando un secreto de sumario que tampoco puedo entrar derecho a las actuaciones muy bien yo te puedo hablar desde mi defendido seguramente vamos a seguir en contacto Facundo Díaz Sansonera abogado de Maciel del comisario Maciel muchas gracias Facundo por esta charla les mando un saludo a todos gracias a ustedes crack Facu crack abrazo una madre una hija la Odelina Peña Macarena tuvimos alguna información en el día de hoy hay un eje acá acá hay un eje hay un eje acá que yo me pregunto te lo planteo con este interrogante si es Macarena ha salido a defenderla a la Odelina cuando desbarató esta maniobra de la famosa declaración denuncia barra de declaración y la historia del accidente no salió Macarena a defenderla con los tapones de punta contando no fuimos amenazadas fuimos presionadas nos invitaron a hacernos de una casa de todo lo que no teníamos una casa una moto no sé un viaje a Brasil una vida nueva todo entonces yo digo Macarena habla por la Odelina pero la pregunta que yo tengo por estas horas es la Odelina calla por Macarena es interesante ¿sabés qué fue lo que le dijo la Odelina a una de las detenidas? porque tiene apenas contacto con una que es una presa política para nuestro punto de vista por lo menos en la cárcel de Seiza en la cárcel de Seiza es yo no defiendo más a nadie está diciendo mucho con eso ¿no? no defiendo más a nadie yo no defiendo más a nadie con lo cual esta percepción que todo el mundo tiene la opinión pública de sabe algo más sus amigas del whatsapp que nos contaba ahí hubo que en las primeras horas poco menos que la conminaban a che la Odelina por favor dale habla contá el N no se pudo haber perdido es interesante la historia que ella está en Seiza aislada de todas las demás presas que la recibieron con una batucada infernal aquel fin de semana no durmió nadie en la cárcel pero con la unidad tiene un poquito de contacto es una detenida ¿ustedes recordarán por los incidentes de congreso? de todo el libro que la adjudican a haber quemado unas bicicletas exacto y ella es la que en el desembarco y hasta tomar contacto con una abogada recién ahora lo hizo con la doctora Chiribín casi que se apiada de ella por estar aislada de sus hijos más chiquitos y le cede una tarjeta que adentro de la cárcel una tarjeta es este oro en polvo porque es desde donde vos podés tener comunicación con el exterior y llamar y ella entonces ahí se hace esa tarjeta y llama bien porque es importante esto que estamos viendo al aire primero porque la Odelina quiere volver a declarar frente a la jueza Cristina Poserpenso que lo vas a tratar de hacer por Zoom quiere hacerlo por Zoom cara a cara directamente lo antes posible ni siquiera quieren hacer un viaje de 10, 11, 12 horas como para que pueda incluso fraguar algún tipo de declaración una mujer que cada vez que abre la boca desconcierta porque ha dicho diferentes cosas ante medios ante la justicia y ya sabemos dónde terminó ayer 5 horas habló más o menos con su abogada había ido ya la doctora Chiribín el día anterior hoy estamos ya viernes no me pierdo el miércoles no pudo faltaba cumplir trámites administrativos para poder visitarla ayer la visitó y estuvo 5 horas charlando y creo que tenés algún dato de eso sí hay datos insisto quiere hablar directamente cara a cara por lo menos virtual pero cara a cara ahora repetime Romy porque justo estaba hablando yo mientras te completo qué laudelina nos encontraremos cuando quiera hablar porque ha cambiado tantas veces en movimientos pendulares que laudelina atendemos será bueno ya ha descartado lo del accidente porque ahora hasta lo del botín que dice haber plantado ahora dice que no lo plantó ella sí ahora vamos a escuchar una nota que hizo con Ale Pueblas Macarena quien está complicada han pedido la detención de esta chica y quiero decirte también es una de las tres personas que saca fotografías cuatro personas que saca fotografías ese 13 de junio con el agravante de que saca las que son posiblemente más importantes a la hora de si uno piensa que la imagen podría estar siendo utilizada para ofrecer al chico quiero poner este punto de manera interesante porque en un ratito te vamos a poder mostrar la fotografía que desconocés que se sacó allí y que sacó Macarena las que sacaron fotografías en esa mesa fue laudelina la mesa de todos Macarena y la hermana de Macarena la hermana más chica pero fíjate lo que le decía a Ale Pueblas nuestro compañero allí en Corrientes Macarena respecto al botín escúchala llegamos al lugar con mi mamá y dos señoras más y pasamos así adelante estaban las pisadas de él nosotros pasamos hacia atrás ¿las pisadas de quién? las pisadas de las criaturas que el comisario ya estuvo ahí adelante pasamos atrás y las cuatro empezamos a buscar y yo con un palo así así hasta que sentía algo duro y ahí es que me meto al barro y encuentro ese calzado ¿dónde estaba el comisario Maciel? ahí adelante nuestro ¿con quién? con un ex policía él ya había estado ahí y ahí volvemos a ver ¿con quién? no quiero dejar pasar eso ¿el comisario ya había estado en esas pisadas? sí cuando nosotros llegamos al lugar sí, ya estaba ustedes llegan y ya estaba el comisario Maciel con Méndez el ex comisario ¿quién más va con vos? mi mamá y dos señoras más ¿las cuatro se ponen a buscar? sí, las cuatro buscamos ¿Méndez y Maciel? no ellos estaban adelante ¿estaban mirando como ustedes buscaban? ¿hablaban con alguien por teléfono o algo? sí, el comisario habló por teléfono cuando ya se encontró la zapatilla y cuando yo le saqué la foto me dijo que no que no se la enviara a nadie para no crear falsas expectativas recién una persona nos dijo que en ese momento después de encontrar el botín tu mamá recibe un llamado ¿eso es verdad? no, no puedo confirmar eso el que sí recibe el que hizo el llamado sí es el comisario ¿y recordás que habló Maciel? no, no escuché la conversación nada de esa conversación hizo un llamado sí, pero no sé nada de lo que dijo porque nosotros nos retiramos del lugar porque supuestamente iban a peritar eso el abogado nos dice que como entre tantas personas que buscaron justamente nosotras íbamos a encontrar ¿qué abogado? cosas así y mi mamá creo que yo desconocía totalmente que iba a quedar detenida porque le dijo que llevara unas ropitas ella habrá pensado que declaraba y le llevaban a un hotel o alguna cosa porque él le prometió nos prometió la libertad la situación del botín y todo presionó para que nosotros nos sintamos así con miedo las pisadas esas ese jueves ya se había encontrado otras personas habían encontrado y si no me equivoco se habían comunicado con alguien de la policía y no les habían creído que podría ser de logan porque era lejano el lugar entonces al día siguiente mi mamá se va con otras personas a verificar si esto era cierto y ahí estaban las pisadas y ahí es donde que otras personas que andaban a caballo se la envían al vice intendente de acá le mandan la foto la foto de que había eso ahí ¿podés reconocer a todas esas personas? ¿las conoces? ¿te las cruzás? no en ese momento cuando mi mamá encuentra las pisadas yo no estaba con ella ella andaba con otras personas todo esto ya sabe la justicia ¿qué hacía este Méndez? ese comisario Méndez en este lugar me lo pueden contestar y quiero después decir algo que seguramente a mucha gente que nos está mirando no le va a gustar pero lo voy a tener que decir dale Méndez pasa a ser importante ahora porque una gran abogada Mónica Chilvín después de consultar con su clienta quiere saber ¿por qué él hizo la llamada de la tapera y qué hacía en ese lugar siendo tan amigo de Maciel y hacer creer no digo que no está implicada repito no digo que no está implicada que Laudelina y Benítez manejaron toda una estructura que desorientaron a la justicia a la policía provincial a la policía federal y que hizo renunciar a un ministro de seguridad no se lo cree ni un niño es verdad es verdad y quiero decirles algo nosotros estuvimos analizando con Bobby antes del programa todo el material que también está y tiene acceso Fito respecto a las llamadas ¿no Hugo? también la verdad es que cuando uno analiza y traza todo el recorrido de las llamadas posteriores anteriores y todo en ningún momento se observa a Laudelina planificando absolutamente nada y esto hay que decirlo más allá de que sea la mala de la película hoy es la mala de la película está detenida pero la verdad a simple vista a simple vista ¿no? y por lo que hemos hablado con ella porque no es Pérez esta mujer no es Pérez no tiene los recursos no hablo económicos no tiene los recursos intelectuales de Pérez con todo respeto pero lo dice esta su abogada perdón hoy se lo escuché decir esto que decís que puede parecer peyorativo lo dijo literal su abogada su abogada la defiende a Laudelina por ahora públicamente en entrevistas ya lo hará en el juzgado diciendo esto intelectualmente no tiene la capacidad organizativa para haber hecho desaparecer a un menor y mantenerlo desaparecido por eso pide perdón que no se interrumpa por eso pide que sea cara a cara claro porque en la anterior contestó 100 preguntas y según la abogada no puede contestar 3 bien a ver quiero decir con esto que no tiene nada que ver no pero digo no comamos vidrio no comamos vidrio como dice Jorge tal maquinaria tal plan que pasen tantas cosas justo a la misma hora en un lugar donde nunca pasa nada no lo puede haber organizado una mujer si lo puede haber organizado una persona que se dedicaba a la contrainteligencia bueno como es como es Pérez ¿no? si a ver la foto la foto que saca curiosamente Macarena quien hoy está en el ojo de la tormenta a la que le ha pedido Fernando burlando la detención escuchen por primera vez que es lo que declaraba cuando vio cara a cara a la justicia y le llevó los documentos que había obtenido durante ese almuerzo mira ¿a quién está solito? con este teléfono ¿a qué hora? eso ya digo ¿la que hubiera le sacaste? 12 y 10 eso fue antes de comer eso cuando estaba golpeando los platos eso fue antes de comer estaba golpeando los platos si esa te utilicimos 12 y 10 esa le sacas vos entonces si porque él estuvo golpeando los servicios y le digo dejá de hacer eso porque le voy a sacar una foto y le voy a pasar a tu mamá pero le saqué no, en ningún momento le pasé la mano así era para que deje de hacer eso no no le pasa ¿eso era antes de comer? antes de comer hay en otras fotos también que toman mi hermana donde se ven los platos no sé si vieron ustedes no no ¿se ven como los platos apilados? interesante lo acabas de ver por primera vez en la declaración nunca se había visto nunca se había visto este material por eso nos pareció importante que lo tengas porque esta mujer está en la mira en este momento y además es una fotografía sacada 2 horas 20 antes de la desaparición de Logan y además es una fotografía en donde ella misma dice la voy a mandar a tu mamá para que te rete y para que no sigas haciendo ruido y dice que finalmente no se la mandó ¿se la habrá mandado a alguien más? Fito te retrotraigo un segundito antes en la declaración que pusimos anteriormente que pasó que dice que Kodasi dice le prometió y se rectifica nos prometió la libertad le prometió está bien el detalle está bien el detalle y se rectifica mentalmente vos sabés que hoy dicen que le pidieron la detención a Macarena ¿cuántos días llevo diciendo que Macarena tiene que estar detenida? mínimo 10 mínimo 10 y para tanto como venías pidiendo la de la Udelina como venías pidiendo la de la Udelina y ahora la de Kodasi está después de Macarena Kodasi y Macarena Kodasi no aparece mientras tanto Kodasi no aparece mi pregunta es Méndez es de la zona porque esto es lo importante a resolver si es de la zona es típico que uno que fue comisario se quiera hacer el Perry Mason mira que viejo que soy ni saben los chicos quien es Perry Mason el investigador el investigador si es de la zona más sospechoso me va a resultar si no es de la zona que hacía vas a escuchar en los próximos días vas a escuchar fuerte un apodo o un nombre de un tipo que se hace llamar Pancho Villa escuchaba Pancho Villa como aquel prócer mexicano bueno aparece vas a escucharlo porque yo hasta ahora no lo había escuchado un tal Pancho Villa que en las redes del pueblo se decía estaba encapuchado con el nene al otro día quien es Pancho Villa existe esto no existe una persona la famosa persona de la capucha acuérdense lo que les digo porque a la hora de que declare cuando declare y pueda declarar después de todo lo que van a declarar la Udelina va a aparecer también este personaje que fue visto por muchas personas no fue visto a la Udelina le llega el esto esta información y la va a hacer pública en la justicia ahora que desconcertante es la Udelina cada vez que habla hoy hablaba con Gise y le dije si esto la gente sabe quien es Gisela pero Gise Kruger si esto tiene tres momentos sabes que me contaron que cuando a las 48 horas o 24 48 horas de la desaparición fueron los perros de Corrientes y el último rastro como efectivamente informaron ustedes en su momento desaparece en el naranjal de Loan ahí desaparece es el último rastro que el perro detenga el perro levanta el hocico y hasta ahí señal de que lo levantaron bueno entonces ahí tenés una cuestión que entonces este hecho se divide en tres Pablo ahora fíjate el programa disculpame porque ahora lo dijiste desconoce el abogado de Maciel que eso fue así hoy lo iba a decir dice que está en otro lado no es como decís vos pero ese es el último rastro que hay de Loan entonces hay primero un momento el naranjal sí hay un momento previo quién lo llevó y por qué porque siempre nosotros decimos que Loan era el más chiquito no además de eso era el más indefenso porque era el único que no tenía un grande en conexión directa en la caminata porque la Odelina y Benítez iban porque había hijos la Odelina sí la Odelina que no llegó que no llegó pero iba en la caminata es importante todos los de atrás pero Benítez que era sí tenía un menor que miraba sí, claro pero Benítez llega solo porque es importante esto que decís Benítez llega solo diez minutos antes llega diez minutos antes quienes llevan entonces a los chicos terminan siendo Mijapi y Ramírez exacto y esto es coincidente no solo cuando lo cuenta y Camila y la Odelina se quedan atrás decime Bobby hace la reconstrucción Benítez y Benítez es el que motoriza la caminata al naranjal y él cuenta cuando hace la reconstrucción y se sienta en el tronquito y hace esos gestos que tanto le llaman la atención a Fito de entrecruzar los brazos muy propios dicen los que son especialistas en lenguaje corporal de cuando uno por ahí oculta algo cruza los brazos justo que tengo el brazo cruzado bueno él dice llego diez minutos antes y después no por este senderito que entre yo sino por aquel otro dice vienen Ramírez Mijapi con los chicos con todos los chicos también es coincidente Mijapi cuando hace su reconstrucción y la inicia desde el ranchito desde el lugar donde comieron en lo de Catalina también concede eso como que ella se demora están limpiando los servicios que te le llaman los servicios a la banquilla y salen diez, quince ella hasta incluso dice quince minutos más tarde entonces tuvo un tiempo Benítez en eventualmente preparar algo y son ellos los que si no hubieran llegado ellos hasta ese lugar con los chicos yo creo que es lo único que los pone en el manto de sospecha si no son ellos conduciendo a los chicos a ese lugar y después cuando se retiran es una hija de ellos la que se da cuenta que Loan no está porque no es un adulto el que advierte esa situación es uno de los chicos bien decime rápido Jorge que nos tenemos que un corte y seguí fito rápido es increíble que estemos hablando de esto a una persona que la llevaron en un coche a corriente que le hicieron una declaración a las 12.30 y todavía no había un solo detenido ya sea de la parte ni el senador ni el senador ni Codazzi que Codazzi no se sabe donde está entonces todo lo que declare la Odelina pasa a ser importante porque lo va a hacer cara a cara y ahora hasta ahora firmó nada más que 100 preguntas que se la inventaron fijate cuál es el dato clave de en qué cambia su declaración ahora a partir de que tiene el asesoramiento de la doctora Chiribín con esto no quiero decir que se lo cambió la abogada pero fijate ella no se había dado cuenta de algo en estas historias que nos venía contando accidente o no accidente de tránsito la clave era el pasamanos del botín porque quien haya tenido contacto con el botín de Loan no puede estar afuera de esta historia ese botín lo tenía puesto el nene lo reconoce la mamá lo reconoce el papá entonces si por la mano de alguien pasó ese botín está dentro de esta cuestión y tiene que poder saber qué pasó con el nene desde el momento entonces que ahora ella cambia esa versión y dice ah no no yo no fui la que puso el botín ahí y ya lo pone en manos no sé de Maciel de Méndez o de otros se está colocando afuera de algo que no se puede colocar afuera si no tiene un grado de culpabilidad que es haber tenido el botín del nene desaparecido en su mano después de que el nene haya desaparecido no le voy a creer nada lo que vaya a declarar es difícil de creer claramente pero te iba a terminar lo que te dije llevaron a Loan sin era el único menor que no tenía un mayor mirándolo especialmente ah es verdad se suponía que tenía tres pero entiendo lo que decís pero no el padre ni la madre ni el padre ni un hermano mayor estaba la tía no 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 pero la tía lo suelta la tía iba mirando hijos propios la tía iba mirando hijos propios pero es quien la lleva de al lado del padre o sea que en principio la que se lo lleva de al lado del padre la que se lo lleva de al lado del padre es ella por no que le ponen el camino nos diga que se pegó la vuelta el padre acá dijo que estaban jugando afuera que no se lo llevó para ir al naranjal pero ella va también ella va también hasta un punto dale ella va más atrás pero va cerralo 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 el único menor que no tenía un mayor mirándolo era el más chiquito de todos es verdad pero pará entonces tenés los perros el momento ese la previa cuando ya está seleccionado lo han no importa en qué momento pero desde que salen a un naranjal de 600 metros pero viene lo tercero Pablo que los hermana que es lo que tenemos que resolver que los hermana en la cadena de encubrimiento a los que el abogado hoy hablaba que no están en el lecho principal porque si para él no están en el lecho principal ni Caixaba ni Pérez ni Maciel y pone a otros pero habla de un hecho principal ¿quién los hermana después de que lo levantan del naranjal a Loan? hay el delito con exo hay una clave muy bien en un ratito vamos a estar con Ale Pueblas desde allá de Corrientes tuvo acceso a la tía de Loan a la mamá de María a la hermana de María perdón que tiene mucho para decir vamos a escucharlo en un ratito quiero darte una pequeña sugerencia si tenés oro, joyas, brillantes relojes o antigüedades visita el salón de joyería El Tazador en Avenida Corrientes 2810 esquina Pueyrredón allí ofrecen tazaciones gratuitas y pagan hasta 110 mil pesos el gramo de oro joyería El Tazador tu tazador mi tazador ¿sabés que eleva joyas? compra tus objetos de valor si tenés oro, joyas brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarse a tu salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 pagan hasta 96 mil pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas Querido Juan Enrique vuelven por Aerolíneas Aerolíneas Argentinas garantiza la conectividad y fomenta el desarrollo En los 70 fue reconocido internacionalmente por su rigurosidad Recuerdo cuando venían los aviones gigantes los Boeing 747 En los 90 fue caso testigo de las privatizaciones En ese momento los directivos de Iberia vendieron en un plan de vaciamiento vendieron las oficinas en Nueva York Madrid y Roma El simulador de Catalinas y los dólares nunca ingresaron en la República Argentina Los trabajadores recuerdan no muy gratamente a la ministra de trabajo de aquel momento Patricia Bullrich Todo terminó con pocos aviones canibalizados y con desinversión Hay que recordar la historia porque ahora sí vuelven nuevamente por Aerolíneas y vuelven por las rutas Sí, sí En un país que le faltan que tiene problemas por la falta de dólares no defender las rutas con criterio nacional va a profundizar los problemas y recordando recordando lo que es la historia en el 2008 el Estado Nacional recuperó Aerolíneas Argentinas Mirá, recordá se incrementó la flota en 70 aviones operativos en el año 2008 en el plan Aerolíneas 2020 Se creó el Corredor Federal 39 localidades de cabotaje 22 operadas exclusivamente solamente por Aerolíneas Se fabricó el hangar más grande de Sudamérica el hangar 5 Fíjate esto nuevos simuladores y centro de instrucción también para preparar Aerolíneas se le vendía el servicio y Aerolíneas no da pérdidas no da pérdidas el PBI Aerocomercial genera 3 mil millones de dólares y no olvidemos no olvidemos las 384 operaciones en pandemia para traer a 80 mil compatriotas sí, sí bueno hoy se conoció también Pablo te tengo que decir el número de inflación 4,6% y yo te lo vengo diciendo lo único que rebota son los precios el mes pasado el mes de mayo había sido 4,2 y con este apretón buscando el superávit fiscal y este pseudo apretón monetario con esta caída de la actividad económica realmente es preocupante que hayan rebotado los precios realmente no podrían rebotar sabemos todo que como está cayendo la actividad económica hay una depresión económica que haya rebotado del 4,2 en mayo al 4,6 en junio es muy pero muy preocupante justamente en un día donde el dólar tocó los 1.500 pesos que seguramente también le va a poner presión a los precios a ver en un ratito vamos a analizar estos números con Miguel Calvete y también con Juan Enríquez en un pequeño corte tras un pequeño corte seguimos con ellos no se vayan bueno el que ganó el loto el loto plus esta vez ganó un montón de guita 3.000 millones de pesos durante la edición de ayer por la noche el loto plus entregó un pozo histórico que supera los 3.000 millones de pesos como todos los miércoles a las 22 en la sede de la lotería de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo el sorteo del juego loto plus en la edición 3.690 un apostador de Comodoro Rivadavia allí en la provincia de Chubut acertó todos los números te digo cuáles fueron esperá ahora decímelo premio mil mirá son tantos números 1.0 45 mil millones mil millones impresionante además el ganador acertó el número plus por lo que el premio inicial se le sumó otros 2.000 millones alcanzando una impresionante suma de 3.133.791.565 pesos impresionante decímelo el número mirá el numerito por si alguno le quiere jugar a la quiniela por ahí siguen siendo ganadores qué sé yo qué impresionante 0.5 13 o sea que de Jetta nada nada 16 0.6 24 y 28 y además el agregadito el plus fue el 4 grande como una casa grande como una casa 3.000 millones de pesos qué bien vendría la inflación la inflación con 3.000 millones de pesos pobre tipo lo agarró la inflación 4.6% qué está haciendo está comprando la blue o está eso subió hoy puede comprar dólar dólar ¿qué tal Miguel cómo ves el número que hay un pequeño rebote ¿no? sí bueno era de esperar obviamente todo lo que fue el impacto de las tarifas reguladas sobre todo lo que es energía gas etc iba a impactar se esperaba eso lo que sí sigue un poquito de alimentos también ¿no? alimentos menos el promedio dio en torno al 3% el promedio en realidad en el caso de bebidas fue 4.5 y el caso de alimentos de almacén está en torno al 2.7% por debajo del promedio por debajo del promedio pero bueno por lo general se toma alimentos y bebidas en conjunto el otro tema sí que es alentador desde una óptica seguramente Juan debe tener otra óptica es la baja y la caída de sostenida de lo que es la inflación núcleo la inflación núcleo acordémonos que es aquella inflación que no contempla los estacionales y tampoco todo lo que es regulado entonces está en torno al 2.9% casi 0.8 menos que el mes pasado obviamente si por otro lado vemos esa es la bandera del gobierno pero tenemos que ver también la óptica de la actividad económica la actividad económica hoy estamos en torno entre un 30 y un 35% estamos con la misma inflación que tenía Guzmán en aquel momento que era un escándalo pero en aquel momento Guzmán tenía actividad económica consumo industria por eso mirá donde llegamos a una situación de estancamiento teniendo la misma inflación por la cual Guzmán se tuvo que ir del gobierno Miguel a ver si lo comparamos con la gestión de Guzmán si efectivamente hay dos miradas en principio lo que hay que tener en cuenta es la estabilización de precios previo a la asunción de pos la asunción del presidente Milley la inflación a ver vista fin de año vamos a estar en torno al 3,5% ese va a ser el piso mensual no va a disminuir mucho más eso efectivamente hay una situación de una recesión muy muy marcada hay que ver también un poco la tolerancia de la gente sobre todo los sectores medios que son los sectores más golpeados en esto y obviamente la recomposición salarial y la recomposición de jubilaciones es fundamental ahora no es la un poco no es la política de un macroeconomista apuntar a esto tendremos que ver pero también hay una apetencia por parte del gobierno para las elecciones del año que viene de medio término que si no se toman con una antelación una reactivación económica obviamente van a ser un cacaso Juan con el dólar a 1.500 y subiendo ¿qué va a pasar con los precios para el próximo mes? Yo siempre dije que el verdadero dólar es el oficial es la importación y exportador lo que sucede que hay tanta deuda con los importadores que hoy el dólar que vale es el dólar informal por eso estos 1.500 de hoy seguramente va a borrar todo lo que es previsto de inflación y seguramente siga rebotando No debería a ver más allá de que es un criterio que siempre se aplicó sube el dólar sube los precios impacta de manera no lineal pero si impacta en el caso puntual de la estructura de costos las empresas ya están trabajando con dólares que están en torno entre los 1.500 1.600 1.900 pesos no debería impactar ahora si efectivamente hay una inflación por expectativa que se generó en el mes de diciembre y en el mes de enero que sin lugar a dudas deberían sobre todo en los sectores de los insumos principales plástico metal todo lo que es packaging químicos en el caso de la industria automotriz además que están hablando de algún tipo de ajuste pero que pasa está funcionando la recesión como un ancla para esa inflación claro Bobby hoy a las 23 que tenés que hacer bueno tenemos algo para invitar a la gente una buena propuesta porque a ver ya es un compromiso ya excede lo profesional es una línea editorial de este canal de esta señal no vamos a parar de abordar el caso y darle visibilidad hasta que lo encontremos a Loan no vamos a parar la invitación es hoy para las 23 horas un espacio nuevo mesa de cuatro les vamos a mostrar cómo es la dinámica de nuestro trabajo en la mesa de redacción y con nuestros mejores profesionales de campo entonces lo digo yo porque no lo va a reconocer Pablo Ponzone Alejandro Pueblas Cristian Balbo y un humilde servidor vamos a estar hoy a las 23 horas mesa de cuatro con el caso Loan los esperamos porque vamos a contarles además no solo repasar algunos de los elementos que ya saben sino todo aquello que todavía no te contamos de nuestra propia experiencia en el territorio y esto me parece que es muy interesante porque visto la distancia las cosas empiezan a tener otras formas y cuando estás ahí por supuesto te das cuenta por ejemplo del sistema de encubrimientos que fueron iniciados desde un principio para poder llevarse a Loan aquel día del Naranjal bueno los esperamos a las 23 entonces ahora sigan con para que sepas con Mariano Yese y Javier Díaz hasta el lunes y Javier Díaz